3. En la casa de los verbos están dispersos uno a uno por la angustia, por la manera de vivir, clara y metódica, con la matemática precisa que obliga a la pobreza. Los tiempos de mi vida se administran de acuerdo a una retórica ligera, barajada entre trastos, monedas y oxígeno. El oxígeno huye precisamente para no ser aliento, y por eso estoy siempre horizontal. Mi madre llama a una mesa circular que convoca el hambre, y mi hermano llega con su clásico mutismo, su asetismo mineral. También hay una niña que ríe la risa de los prados, cuyos ojos son dos acantilados por los que vive saltando hacia la amada mar. Ojalá en la mesa estuvieran los amigos, el de las letras, el de los ojos ebrios, el de la sentencia grave en la brújula del corazón, al que florecen girasoles en la frente, en fin, esos amigos. Las cuentas vanamente se devanan, y en el humor de cada uno la enfermedad reposa, y vendrán lirios y música, y al final la casa, el peso de un retrato en la mirada. La transición en vena de ser vista, de ser oída, me genera este equilibrio precario entre el calentar del sol sobre las piedras y la obertura de una flor entre los campos. Cada cosa es una situación preñada de milagros en un tiempo sin religión. Mi vida multiplica los obstáculos, y en pendiente tan abstracta busco aún resumir la luz entre mis párpados, la ligera música del día que vive de silencio en un tiempo sin silencio. Mi oído truquiza con un grito desesperado, como un gallamicer con un relámpago desatado de la tormenta de un interior sin ruta, en que los pasos son variaciones útiles del cansancio. Sin embargo, siempre sin embargo, alista la alma mía todos los sentidos hacia el horizonte que sesga de esperanzas, y mi expectativa humana se debate en esta celda vertical. Sigo aguantando, y los ojos ruedan con el trigo, y la voz es el aliento de los precipicios, y los pájaros aletean por mis dedos angustiados.